un marco 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 final y me llegué a loco tengo que hacer esto y tengo mircom me dejo mircom n un marco tuner guay 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 venez En el barrio. En el barrio. Sí, nos estamos. ¿Cómo está el barrio? ¿Es caliente? ¡Es caliente! ¡Es caliente! ¡Es caliente! ¡Es caliente! Así que puedes ver el barrio. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Trabajamos. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¿Qué lea? Entonces ¿ahá nosotros qué? ¡Más allá! ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es? Piaño Y Tendido Chau 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 No Chau 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 ¡Más allá! ¡5 minutos en el barrio! ¡5 minutos en el barrio! ¡1 minutos en el barrio! ¡1 minutos! ¡Y ahora, ya te has hecho mucho tiempo! ¡Es que es una pregunta! ¡No te veas! ¡Vamos a ir, hermano! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! Es danseño, hermano! ¡Esta es verdad, hermano! ¡Esta es una llave con todas las bandas! ¡Esta es una llave con camas! ¡Vamos a ver aquí! ¡Vamos a ver este video, hermano! ¡Vamos a ver este! ¡Para ver este! ¡Para ver este! ¡Vamos a ver este acaso! con losервos que está llegando a comer ahora entonces te dejo este día la comida está muchas veces la comida de perca es un 2,500 millones de gritos por la comida putamos el 10... kola de perca es de 330 por la comida es de 180 si tenemos compras, entonces nos vamos a tener bastante problema a esta es la recomendación de hacer una pezca o sea una pezca se esté una pezca una pezca tomata y tenemos que tener la pezca pero también Aquí hay mucha gente, porque es muy difícil. Si no hay mucha gente, no hay mucha gente. Así que yo estoy hablando de disciplina, hermano. ¡Shut up, hermano! ¡Shut up! ¡Shut up, hermano! Estos tipos de indolentidad de gente. Vamos a disfrutar de este vlog porque vamos a hacer un buen video. Vamos a hacer un buen video, ¿sí? ¡Enjoyable! ¡Yay! ¡Sí, ya, 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 ya! ¡Oh, uy, uy! ¡Hum, ah, ah! ¡Hum, ah! ¡Let's go! Pero yo aquí acá... ¡Talej, no te cuido! Pero yo aquí acá, ¿qué tal? ¡ honestly, claro! A ver, cómo te mirar un poco. ¡Oh, ¡due! ¡Yo te cuido, hombre! ¡Vadie! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora mandamos y lo que hacen más puedeheaded La lo que a usted kept poniendo La lo que When I was a lading La 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 Lala Salud, macha ¿Salud? A partir de Saakal �ito de que usted consideró Saakal No la Yo, no le doido a definir 你們 van para obtener A ver Ya que un vídeo se hice en el vídeo, yo lo hice Inspired by... Sentin ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿No se hace? ¿No se hace? ¿Tú eso? ¿No se hace? ¿Qué? ¿Qué? ¿No se hace? ¿Qué no se hace? No, 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 en este otro lado ¿Cómo? ¿Qué te parece? ¿Incidente? Me dice eso no es tan importante. Yo quería pesar, pero siquiera lo haría. ¿Qué es lo que tiene? No, todo contra. ¿Lo haces? Ya, no sé si te muevas. Mira no tengo tantas cosas. ¿La boca Precisa? ¿Y esta a la boca? ¿ waar? ¿Tú me muero por tu? el chingas y god bonning once again ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡No! 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 ¿Qué motivación de Foggy? 3M motivation 3M motivación ¡Yes, bro!